El grupo musical de reggaetón y pop latino se formó en la banda. Un reality estadounidense hizo un parate en su gira por la Argentina y pasó por el Estadio Monumental, donde se sumó a la acción en conjunto de River Solidario y Red Solidaria. Los cinco integrantes de la banda, que agotaron cuatro Luna Park y agregaron otro show en el hipódromo de Palermo, recorrieron las instalaciones, posaron en el campo de juego y se llevaron la camiseta de River de regalo. Además charlaron con algunos fans, accedieron a fotos y sí, se pusieron la banda de una manera muy linda, que por supuesto a todas sus fanáticas más que contentas. Hicieron un gran evento junto a Red Solidaria y es muy lindo lo que están haciendo, mirá. ¡Gracias!